No hay nada más rico que jugar y qué mejor que hacerlo en familia y es precisamente la campaña que tienen nuestros amigos de Fundación Tierra Esperanza y vamos a pasar a tomar contacto de inmediato con Ricardo Suazo, psicólogo y director técnico de esta fundación quien nos va a enseñar y nos va a potenciar hoy día el jugar en familia. ¿Cómo estás, estimado? Hola Ricardo. Hola, muy buenos días Camila, muy buenos días Luis. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por hablar de lo que decía precisamente Luis. Hoy día estamos mucho más tiempo en familia, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Estamos llamados a estar en casa, al confinamiento, los niños no están en el colegio hace bastante tiempo ya fuera de las primeras medidas que se tomaron y esto hace que también la convivencia de repente pueda tornarse, no vamos a decir como una regla general, pero puede tornarse un poquito compleja. Entretener a los niños no siempre es fácil. Y ustedes tienen una propuesta muy interesante. Sí, claro Camila. Mira, en relación a lo que dices, es cierto, estamos actualmente tomando medidas, ¿verdad? Que son medidas que nos protegen y que protegen a los demás, ¿verdad? Del contagio del COVID-19 y eso hace que tengamos que estar aislados en nuestras familias, en nuestras casas y tengamos que pasar también mucho más tiempo juntos. Entonces, nosotros tenemos esta propuesta, esta propuesta de poder utilizar este tiempo, de poder aprovecharlo para jugarlo. Para dedicarnos a jugar en familia y para poder recordar quizás este periodo de aislamiento, como en el momento en el cual volvimos a jugar, en el cual jugamos más, en el cual aprendimos juegos nuevos y de esa manera también nos ayuda a la convivencia y también con todo el estrés que todas las personas estamos viviendo en esta circunstancia. Sí, hoy día también es importante el trabajo que ustedes realizan, bueno, hace ya 23 años, por todo lo que significa la protección de los derechos de los niños, que lamentablemente hemos venido viendo la vulneración a muchos de ellos, muchos de sus derechos. ¿Cómo hoy día está la situación en la región del Biodío en medio de esta pandemia? Me imagino que también hay preocupación con respecto a las cifras que han aparecido un poco de violencia al interior de las familias, no solamente hacia los grandes, sino que hacia los pequeños también. Sí, así es. Hemos visto también cómo las cifras y los estudios que han realizado también otros países han dado cuenta de un aumento de las situaciones de violencia al interior de las familias. Se habla de un 30 o un 70% de aumento en las denuncias. Y eso también, si bien no existen estudios tan profundos en nuestro país, también las personas que están trabajando actualmente en este ámbito más cercano con las familias y nosotros también que estamos trabajando con los niños, vemos también que existen muchos más factores de riesgo, ¿verdad? Los llamados factores de riesgo como estas circunstancias que pueden hacer quizás un poco más probable de que alguna situación se dé. En este caso tenemos dos factores de riesgo que están interactuando y que son muy importantes. Uno tiene que ver con el aumento del estrés, ¿verdad? Estamos en una situación en la cual existe incertidumbre, en la cual todavía no se tienen todas las respuestas. Un estrés también asociado a la información que se tiene, al acceso a la información que van teniendo los medios de comunicación. Estrés también por cuestiones laborales, por no poder acceder a aquellas fuentes también que en algún momento nos ayudaban a disminuir el estrés. Y además del aumento del estrés tenemos un gran factor y que es el aislamiento, ¿verdad? O sea, esta posibilidad de que las cuestiones que pasan dentro de una familia en estos momentos vayan quedando dentro de la familia y no puedan ser percibidos ciertos indicadores por parte de las redes, las redes comunitarias, de las redes de salud. En el caso de los niños, de las redes educativas, que son una gran fuente de pesquisa, ¿verdad? De indicadores y de activación de los mecanismos de protección. Entonces, existen estas dos, se conjugan estos dos factores y muy importantes, que son el aumento del estrés psicosocial y el aislamiento de las familias como algunos factores de riesgo. Pero no todo es riesgo, sino que también existen oportunidades, también existen factores que son protectores, que nosotros a través de esta campaña queremos destacar. ¿Y podemos prevenir, Ricardo, el maltrato infantil a través del juego? Muchas veces un juego lo asocia a solamente entretención, diversión, pasar el rato, distraerse. ¿Cómo esto se conjuga con la prevención del maltrato? Claro, lo que nosotros pensamos es que el favorecer, el fortalecer factores protectores puede ayudar a una mejor convivencia dentro de las familias. El juego nos puede ayudar de muchas maneras. El juego ayuda, por ejemplo, a liberar tensiones, a liberar tensiones emocionales, ¿verdad? Las personas cuando estamos muy aproblemadas y de pronto entramos en este espacio de goce, de diversión, ¿verdad? Sentimos también que se nos ríe de los problemas o sentimos que podemos tener un respiro. También a través de los juegos vamos conociendo más a las otras personas. Vamos conociendo que existen otros puntos de vista que son distintos a los puntos de vista de nosotros. Y a través del juego y a través de la conversación también vamos entendiendo, vamos escuchando otros puntos de vista que nos pueden ir ayudando a sobrellevar esta situación de estrés. Nos ayuda también a interiorizar normas. Pareciera como algo bien que tiene que ver los juegos con las normas. Pero cuando uno juega y uno acepta jugar, uno está aceptando también ciertas normas. Está aceptando ciertos límites, ¿verdad? Y el poder convivir sabiendo que existen ciertos límites en la interacción también nos ayuda a buscar otras alternativas para no traspasar esos límites. Entonces, la medida que vamos jugando el juego de distintas maneras nos va ayudando a sentirnos mejor y a ser mucho más llevadero, ¿verdad? La convivencia en las familias, a entretenernos y, ¿por qué no?, a fortalecer incluso los lazos y a volver a descubrir, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de divertirnos, de poder jugar, de poder poner entre paréntesis a veces también las preocupaciones y de compartir con los niños o con otros adultos, ¿verdad? Espacios que pueden ser mucho más lúdicos y que pueden ser muy ricos y nos pueden aportar mucho, mucho en esta situación de aislamiento. De todos estos 23 años que llevan ustedes como fundación, me imagino que obviamente hay cosas que han ido viendo en el cambio del día a día, sobre todo de los padres a los hijos. Hay generaciones donde los padres fueron criados como que los hijos, uno no compartía mucho, el hijo obedecía. Hoy día hemos visto otras generaciones, pero no debemos perder la vista gruesa también de lo que dices tú. También hay muchas familias que lamentablemente no tienen ese contacto o ese feeling. ¿Cómo han visto ustedes la evolución también de las generaciones en los papás? Sí, mira, hay que recordar que las normas de crianza, las pautas de crianza, lo que se valora como en la crianza de los niños, va cambiando a medida que va cambiando también la sociedad. Entonces, las crianzas que pudieran haber habido, las maneras de criar a los niños anteriormente, respondían a un momento histórico, a lo que en un momento histórico se podía valorar como criar bien a un hijo o educar bien a un hijo, o como las responsabilidades o los roles que deberían asumir también los padres, las madres y también los hijos. Eso no es estático. Eso es algo que con el tiempo va cambiando. Y nuestra sociedad ha tenido muchos cambios al respecto. Cada vez se reconoce mucho más que los niños, algo que es muy importante, digamos, para nuestra sociedad, es que los niños y niñas tienen derechos. Eso significa que el Estado y los adultos tenemos que garantizar ciertas cosas para que los niños puedan desarrollarse al máximo. Entonces, eso ha hecho que también las normas sociales actualmente cambien y de la misma manera también las familias tengan que ir reflexionando respecto a lo que están haciendo y reflexionando respecto a cómo están criando a los hijos y qué esperan también de la crianza de sus hijos, a la luz también de estos cambios que involucra que los niños deben tener un buen trato, que los niños deben ser escuchados, que los niños deben tener acceso a una educación de calidad, a la salud, que deben estar protegidos, por ejemplo, de los delitos sexuales, etc. Hay muchas cuestiones que en generaciones anteriores pudieran estar muy naturalizadas, pero que actualmente, con las normas actuales de la sociedad, hay que volverlas a repensar. Claro, Ricardo. Bueno, ustedes están haciendo esta iniciativa, ¿cierto?, como Fundación Juguemos en Familia, también con el apoyo de distintas organizaciones, están trabajando con Radio Bio Bio, pero también con UNICEF. Háblanos un poco de eso, ¿cómo ha sido también generar esta alianza con una de las fundaciones a nivel mundial que se han preocupado también del bienestar de los niños y niñas? Sí, mira, estamos trabajando esta campaña que la lanzamos recién ayer, con el patrocinio de UNICEF Chile y también de la Subsecretaría de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La verdad es que hemos tenido una muy buena recepción de parte de ellos, ellos han querido patrocinar esta iniciativa porque también están conscientes del valor que tienen, están conscientes de que el jugar en las familias en estos momentos y el promocionar juegos a través de las redes sociales puede ser un factor protector. UNICEF es un organismo dependiente de Naciones Unidas, del sistema universal de protección de los derechos humanos y para nosotros también tiene un valor muy importante que ellos estén participando con nosotros. De la misma manera también la Subsecretaría de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ellos nos están ayudando, ¿verdad?, con la difusión de los videos y también los estamos comprometiendo ahí para que, con una muy buena recepción, para que también nos hagan sus propios videos de juegos. ¿Quieres que te explique la campaña? Sí, pues cuéntanos. Mira, la campaña es algo muy sencillo, donde nosotros también vimos una necesidad y también una oportunidad. Lo que nosotros estamos, el llamado que estamos haciendo es, a través de un formato bien sencillo, pedirles a profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia, en el ámbito de la adolescencia, en el ámbito de familia, que compartan los juegos que ellos han jugado o que ellos proponen también jugar. Entonces, tenemos juegos que uno puede recordar de su propia infancia. Tenemos un hashtag, la batalla naván, ¿te fijas? Hay luchas, ¿verdad? Tenemos un montón de juegos ahí que... La media, ¡ay, qué entretenido! La media, claro. La media, claro. ¿Te fijas? Entonces, te das cuenta que cuando empezamos a hablar de los juegos, empezamos a evocar y empezamos a funcionar de una emoción distinta. ¿Se dieron cuenta, no? Sí, claramente. Entonces, queremos empezar a pedirle a estas personas que nos envíen videos, ¿verdad? Que viralicen videos en los cuales explican juegos que pueden ser importantes para ellos en su infancia, o juegos que pudieran haber sido aprendidos en su desempeño laboral, en el trabajo con niños, en el trabajo con familia, en el trabajo comunitario, y que nos vamos proporcionando ideas, muchas, muchas ideas, para que también después los padres, las madres, los propios niños, podamos elegir qué juego nos gustaría jugar. ¡Ay, qué entretenido! Me encantó, Luis. ¿Qué juego propondrías tú? Yo me quedo con la media, porque además es un juego fácil, y que incluso para los hijos únicos, este es un buen dato, se puede jugar solo. Ustedes ponen las sillas y ponen la media en la silla y te pones a saltar, ¿viste? Pucha, a mí me gusta el batalla naval, porque ese juego puede jugar con... ¿Qué juego? Batalla naval ese me gustaba, porque uno, y con el papel nomás, uno dibujaba, ponía cuadrado, y uno decía, ya, el cuadrado 4B, pum, no, le diste al lado de mí, ya, y así uno seguía y podía jugar. Qué bueno, pero esto también es una invitación a despeinar a los papás, ¿ah? Sí. Veíamos unos videos ahí de papás haciendo TikTok y todo, es como esa invitación también, que los papás se despeinen un poquito. Exactamente, mira, queremos, nosotros nos hacemos una pregunta, cuando el aislamiento termine, cuando ya podamos volver a una rutina distinta a la de hoy, ¿qué nos gustaría conservar? ¿Qué aprendimos de estar, el poder estar más tiempo en familia? ¿Qué queremos conservar de todo esto que estamos viviendo actualmente? Y nosotros la propuesta que tenemos es eso, lo que tú acabas de decir, Luis, lo que tú también recordabas, Camila, despeinarnos un poco, ¿verdad? Soltarnos un poco y aprender y volver, ¿verdad? A convivir con los niños y en familia también de una manera más relajada, de una manera también mucho más lúdica, de una manera también mucho más cercana entre los adultos y también con los propios niños. Y creemos que el juego es una tremenda oportunidad. Buenísimo, Ricardo. Entonces, invitemos a todos a que ingresen. ¿Dónde encuentran estos juegos? ¿Cómo se pueden ver? Mira, estamos, están en la página web de Fundación Tierra Esperanza. Lo pueden encontrar también en las redes sociales. En las redes sociales de Fundación Tierra Esperanza. Estamos con un Instagram, tenemos también Facebook y también Twitter. Entonces, ustedes agregan ahí en la búsqueda Tierra Esperanza. Se van a encontrar también con nuestros juegos, nuestras propuestas. Y actualmente estamos lanzando cuatro juegos, que son los juegos de lanzamiento, los juegos que están patrocinados también por UNICEF y la Asunción Secretaría de las Niñas. Pero estamos haciendo, a partir del día de hoy, un llamado a nivel nacional, también para todas las personas que trabajamos en la infancia y adolescencia y familia, a que también vayan con los mismos hashtags compartiendo los juegos. Entonces, si uno también busca los hashtags en Twitter, por ejemplo, juguemos en familia, el día de hoy se va a encontrar con algunos juegos y esperamos que el día de mañana, el lunes, el martes, la próxima semana, ya sean muchos, muchos más juegos para poder elegir. Eso, a motivarse esto. A ponérselos papás ahí, a pasarlo bien. Gracias. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Luis. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo también a todos quienes trabajan ahí en Tierra de Esperanza.